Solía ser sencillo, era el mundo en que crecí En mi ignorancia pude ver la vida al sonreír La oscuridad se acerca, sale desde mi interior Y su poder me alcanza, lograré parar este dolor Si puedo andar en la luz libre voy a ser Plenitud hallaré y yo misma seré Es por lo que ahora veo que hasta el fin lucharé Mis amigos, mi oscuridad jamás han de ver Jamás la han de ver La oscuridad jamás han de ver Jamás la han de ver ¡Gracias! ¡Gracias!